y dale papá, dale, dale eso, mira que bonita te ves jugando a tu carrito Eren bebé ese parrito dale papá, dale otra vez ay, me machucaste mi pie mira, aquí estás te ves, mira que estás ok aquí estamos viendo a Chaparrito manejando su carro de este de cargar tierra, mira pero él también quiere verse vamos a voltear la cámara no se puede ya se quitó un zapato el Chaparrito, vamos a ver que hace ay papá, ahí está, ve tu zapatito mira, ahí está ahí quedó, guárdalo aquí está, ve tu zapatito, va a ver Ya se fue para el cuarto Ahora vamos a esperar al que regrese Aiden Ven ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Bebé ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres salir? ¿Qué, papá? ¿Qué? ¿Me estás llamando? ¿Qué? ¿Qué, papá? Aiden ¿Qué quieres, hijo? ¿Quieres que te ayude? No ¿Qué estás haciendo, bebé? ¿Qué haces? ¿Quieres jugar? ¿Sí? A mí juega ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces por ti? ¡ Playstation ¿qué haces por ti? ¿Qué? Un, dos, ven, chaparrito, bebe, ahí quiten, rodito.